Jorge Chávez Jorge Chávez Ay, mundo, mundo, mundo espacioso Préstame tu cielo hasta las estrellas Ay, mundo, mundo, mundo espacioso Préstame tu cielo hasta las estrellas Jorge Chávez Es el mundo peruano que de gloria llenó a mi nación Bandera en mano, este en el cielo Vívalas a las peruanas Vívalas a las peruanas Bandera en mano, este en el cielo Vívalas a las peruanas Vívalas a las peruanas Ay, mundo, mundo, mundo espacioso Préstame tu cielo hasta las estrellas Ay, mundo, mundo, mundo espacioso Préstame tu cielo hasta las estrellas Cantemos, bailemos Cantemos, bailemos Cantemos, bailemos Pero ama ya que es bailemos Pero ama ya que es bailemos No, 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 no